Bienvenidos una vez más al Cogniti de Gondor. Y hoy vamos a visitar el universo épico de Kamente de Fan Hunter. Para ello me acompaña primero mi fiel amigo Taco, que parece entusiasmado. Y tenemos a la estrella de la corona, Cels Piñol. Buenos días Cels. Hola, buenas. Y a Chema Pamundi, creador del juego original, creador de la segunda edición y creador de la tercera edición, que han tardado 5 años. Y nos van a preguntar por qué. Lo primero, quiero agradeceros a ambos el tiempo que nos habéis dedicado a grabar este programa. Sabemos que estáis muy ocupados e intentaremos ajustarnos lo más posible al horario. ¿Qué es Fan Hunter? Fan Hunter, inicialmente, lo va a decir ahora Cels, pero yo como resumen, fue un universo que se creó en los cómics de Marvel, aunque yo también he leído, creo que alguna tira en DC, de un universo en el que, nuestro universo, pero había cambiado. Era como si un contable, o un librero, mejor dicho, tomara el poder y... ¿Y qué pasó, Cels? Pues, pasó lo siguiente. Que yo me dedicaba a hacer, en el año 89, empecé a publicar en Planeta de Agostini, en los cómics de Marvel. Porque ellos publicaban en Comics Forum, publicaban en aquella época, pues todo lo que era esa licencia y otras también que empezaban a caer europeas, en el 92 dentro del manga, etc. Tenía muy pocos autores españoles, pero a mí me reservaron una sección de humor. Una sección de humor que se publicó en series de mutantes. Y al publicarse en series de mutantes, quiere decir que tuvo un exitazo muy bestial. No sé si tuvo éxito porque lo que yo dibujaba o escribía, o tuvo éxito por lo que yo, de alguna manera, me arrastraba por los mutantes. ¿Qué pasa? Que esas historias eran sobre fans a tiempo real. Pero con el tiempo, yo visitaba mucho la librería Gigames de Barcelona. Es tan real como parecen las anécdotas que he explicado sobre la tienda, sobre Alejo. Yo iba a comprar mis libritos de cartas de Lovecraft y mis montañas de locura y mis sombras de Ainsmouth. Y el tío me enchufaba a Philip Cadick, etc. Hasta que, bueno, supongo que de ahí surgió una amistad. Y lo vi perfectamente, lo vi muy cojonudo para ser el villano, el villano de este cómic. ¿Por qué? Porque a él le encantaba ser el villano. Y no le pasa a mucha gente que le guste ser el villano de un cómic. Un cómic que estaba inspirado mucho en el Fahrenheit 451, en novelas apocalípticas. Me gustan mucho las novelas y los cómics y las películas apocalípticas y postapocalípticas. Soy mi fan del género. Soy mi fan del género zombie. Y lo que hice fue que este señor se convirtió en un villano y le encantaba vender y vender más todo lo que podía la tienda. Pues transmití su personalidad al cómic y a las novelas y luego también a los juegos. Y así nació Alejo Cuervo, el malvado tirano que ha conquistado toda Europa. Ha prohibido todas las expresiones de ocio, cultura y subcultura para sumirnos en el aburrimiento, el tedio y permitir que así la Tierra sea invadida. O sea, hay un concepto antes, hay un background y este es el concepto básico sobre el que ha creado el monstruo del que supongo que ahora lo haremos. Cels, estoy casi obligado a las circunstancias que vivimos del mundo actual, a si vivimos ya en un universo fan, en un monstruo fanhunter. Sí, sí, totalmente. En otro podcast lo hablábamos hace poco. Es que vamos a tener que echarle mucha imaginación para ser originales, para separarnos de lo que está pasando en el mundo. Bueno, pienso que estamos en un año donde los famosos no se nos mueren de tres en tres, se nos mueren de quince en quince. Que hay una pandemia mundial, que se está prohibiendo, se está censurando por todos sitios, vamos, de forma indiscriminada, mucho más que los años noventa. Y yo creo que sí, que habría tenido un paralelismo en lo que pasa ahí fuera y lo que pasa aquí dentro, dentro de las publicaciones de Falcán. Y te digo una cosa, que cambias Alejo por Trump y ya lo tienes hecho, quiero decir... Sí, sí, sí. Tenemos Trump, tenemos Bolsonaro, tenemos toda China absolutamente controlada y ya entró directamente en el ciberpunk de cabeza. Tenemos Hong Kong, o sea, el background, el Twilight Struggle es algo acojonante ahí fuera. Pero bueno, la cuestión es que la gente, aún así, parece ser que tiene ganas de consumir cultura y subcultura. De momento, mientras esto siga adelante, pues nosotros seguiremos creando. Bueno, a mí lo que me hace gracia es justamente eso, de que sigue habiendo un movimiento cultural muy importante. Incluso en estos tiempos de tedio, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, todo lo contrario, parece que estamos muy de moda ahora mismo, no los fans. Porque me gusta, me gusta, lo hablaba contigo hace mucho tiempo, me gusta más el término fan que el término este que se está acuñando como friki. Friki siempre ha tenido una connotación despectiva, por decirlo de alguna manera. Y el término fan me parece muy agradable utilizarlo. Fan, fan de algo, fan para algo. Así que, sí. Todo el mundo es fan de algo ya. Sí, totalmente. También lo hablábamos el otro día. Chega también tiene sus opiniones sobre el fandom. Él trata al fandom de una forma, bueno, él trata a todo el mundo de una forma y yo los trato de otra forma. Mucho más considerada, ¿no? A ver, da mucho miedo, pero sí, sí. Fans everywhere. Y cuanto más mejor la verdad es que estamos conectando con un público que no empezábamos a... Pensábamos que nunca más podríamos conectar. Y tú no veas, esta semana pasada, la gente que creía que había dejado todo el rol de fan y ahora que ha visto... Mira, lo hemos hecho... Ya te dejo paso, Chega, por lo que quieras decir. Pero hemos hecho un... Llevamos cinco años diciendo que va a salir el juego de rol. Hemos hecho publicaciones en Twitter, en Facebook, en Tumblr, en redes sociales. Hemos... Hasta me he gastado 10 euros en poner publicidad en Facebook. Lo hemos movido en Instagram con un montón de... Siete mil y pico de entradas en un día en la entrada de Facebook. Y cuando ya crees que verdaderamente todo el mundo sabe que el juego de rol va a salir, aparecen 50 personas de repente en tres o cuatro días que se dan cuenta porque no sé qué canal lo han visto. Que preguntan, ah, pero tú sigues publicando cómics y segundo, ¿vuelves a salir el juego de rol? Y los tengo como locos descubriendo lo que es una librería especializada en una tienda de juegos porque lo único que hacían era jugar al katana. Que está muy bien que jueguen al katana, pero... Lo habían dejado y han vuelto. Estoy contento. Sí, hay mucho fan también nuevo y fan recuperado. ¿Cuál es la opinión del fandom de Chema? Ya por alusiones. Ah, no, yo... Si yo soy el friki mayor del reino, si yo... Yo le doy a todo, yo soy poli... Soy polifan. No, 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 yo... A mí me cae muy bien todo el mundo al principio. Tengo problemas con nadie. Lo que sí que es verdad es que soy autocrítico con mis aficiones y con la afición en general y tengo tendencia a reírme de los tropos y de los tópicos y tal, tanto de los que nos echan encima como de los que nosotros aceptamos y rechazamos. Está la teoría esta de la gentrificación de lo friki, que ahora de repente se ha vuelto cool ver series y es muy fácil ver series de los anillos y todas estas cosas que antes eran como más complicadas y más marginales. Y yo también me río un poco de estas actitudes como elitistas que tenemos nosotros mismos, por el hecho de que sabemos mucho sobre Iron Man o sobre Spiderman. Que bueno, sí, pero es lo mismo que alguien sabe sobre el soplado de vidrio. O sea, si te dedicas los suficientes años a algo, acabas sabiendo sobre ese tema. No es un valor añadido. Bueno, esa es la típica discusión en los juegos de rol de la gente que entra nueva versus los antiguos. Tampoco quiero extenderme, pero que se ha discutido muchas veces en Twitter de esto es rol, esto no es rol. Que es también un poco eso de las viejas guardias guardando un poco lo que es el rol y lo que no es el rol. Cuando al final de rol es lo que te la gana. Bueno, claro. Es que es un discurso muy pesado. O sea, hoy he tenido un mini pollo en Twitter y en Facebook porque se ha publicado un artículo. Hay que decir que yo en Twitter me cuido muchísimo. O sea, yo en Twitter mido cada cosa que pongo porque es una selva aquello. O sea, las burradas de verdad las digo en Facebook. Pero hoy ha salido un artículo que hablaba de que Hasbro o Wizards of the Coast van a revisar Dungeons & Dragons para revisar el caso de los orcos que siempre se alinean con el mal, los draws, van a revisar el tema de los alineamientos, el concepto de raza y tal. Y mi posición respecto a esto, frente a mucha gente que se rasga las vestiduras a saco, es que el hecho de que exploren más en los orcos y en los draws y en todas estas cosas, no quita que tú luego en tu casa puedas arbitrar un juego de rol como te dé la gana. O sea, nadie, no va a venir el señor de Hasbro con una pistola, ¿sabes? En plan, queda usted detenido, está gritando mal, esto no lo van a hacer. Uy, a mí me encantaría, pero estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que te lo puede decir Taco que hace 20 minutos estábamos por el WhatsApp de la redacción que hemos visto esa noticia y yo he dicho, yo pensaba, es decir, igual como dices tú, yo me cuido mucho de lo que digo. Dice, pero sí, yo creo que esto lo teníamos superado hace siglos, ¿no? Es decir, pero ya no con un personaje, sino incluso ya con razas de draws y tal. Pero es que la gente tiende a sentir que estas cosas se las apropia, que son suyas, y entonces tolera muy mal los cambios respecto a lo que han conocido. Pero bueno, es que la fantasía está evolucionando siempre. Es que si no todavía tendríamos tías en Chain May Bikini. Y la visión de los personajes femeninos en la fantasía, por suerte, ya no es la misma que había en los años 30. Entonces, pues, este tipo de cambios me parece que son normales también y no pasa nada. Y luego cada uno coge un juego de rol de fantasía y hace con él lo que quiere. Yo es que ya te digo, es decir, tengo la sensación, y con esto nos volvemos a encontrar a Fan Hunter, de que había muchas cosas que, a base de, no sé, incorporar chicas... Yo en mi club de rol había chicas, es decir, insisto, que yo creo, hablando con la gente, creo que tenía una juventud bastante extraña, porque nunca he sentido esto que me comentan, pero en mi club de rol había chicas, jugaba con nosotros a la dama de chulo, al ser de los años y tal, y teníamos muy superado el tema de que si los draws son malos, que si los orcos son buenos, que si el chain mail y tal, y no sé, para mí personalmente. Y vuelvo a encontrarnos a Fan Hunter preguntando... A ver, Fan Hunter hace 25 años. ¿Hace...? Más, más, más. 28 años. 28. ¿Hacía falta o queríais construir una piscina? Vale, ¿te refieres al juego de rol o te refieres al cómic? Porque ya están muy vividos, pero... A ver, hay que decir que este nuevo reboot, ¿vale? Yo que soy un poco reticente a los reboots, pero cuando se hacen bien me gustan mucho, me está gustando. Primero porque habéis empezado muy poquito a poco, empezasteis con Fan Hunter Unbar One Fair, ¿no? Que es un poquito el inicio, las misiones narran un poquito esas primeras horas, luego seguisteis con un cómic, corrigen sin equivoco, con el de Asalto a la librería 13, luego del Distrito 13, luego otra ampliación, y ahora el juego de rol. La pregunta realmente es, ¿lo tenéis organizado? Porque tú, Cels, el... 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 el supuesto. Es un plazo inexplidencial. Hace 28 años no lo teníamos organizado y fue todo absolutamente improvisado. Desde la posibilidad de crear estas historias de ciencia ficción basadas en ese futuro alternativo y que estaba hecho con tiradas de 100, 150 ejemplares que empezaron a venderse, a venderse, a venderse, a venderse, a crecer como las tortugas ninja y aquello desarrolló todo un universo, a 28 años después, ahora, hace 5 años, ahora hace 5 años, ¿vale? Ahora hace 5 años se firma el contrato del juego de rol, que es lo primero que tenía que aparecer. El juego de rol era la pica en Flandes y si ese... ¿te parece? Pues bueno, era la salida de Serenity Valley, ¿no? La salida de Dog Grift 1. Era la punta de lanza de todo lo que iba a salir después. Íbamos a hacer el juego de rol, ¿por qué? Porque como le comenté a Chema y también hablamos de eso en un vídeo hace mucho tiempo, si yo en Facebook ponía una cosa sobre cómics, tenía aceptación. Si yo ponía algo sobre mis novelitas o mis películas, tenía aceptación. A la que yo en Facebook hablaba del juego de rol, de la hipotética posibilidad de sacar un juego de rol, ¡boom! Te digo, de 3.000 a 15.000. 15.000, 15.000 personas. Una barbaridad. Era cojante. O sea, la gráfica de rol la mirábamos en Twitter y en Facebook y hacía así. Por lo tanto, era la punta de lanza. Sí, era necesario volver a ello porque había una demanda. Había una demanda. Era importante ser organizados, por eso, durante cinco años, no sacamos el juego de rol, sacamos todo lo de antes. Que nos ha parecido muy bien porque hemos aprendido muchísimo. Con los dos juegos de cartas y los dos juegos de tablero, lo que hemos hecho esta vez es tentear cómo estaba el mercado. ¿Qué ha molado? Pues que Debir se ha lanzado a saco. Y como decíais, pues mira, hablando de los personajes femeninos, el primer dolor de cabeza fue con el juego de cartas. Decirles, oye, mira, tengo aquí un juego de cartas y por qué en lugar de hacer, si hay ocho personajes, ¿vale? Un jugador, se ha hecho NJs para que juguéis, ¿por qué cuatro han de ser chicos y cuatro chicas? Hagamos dos caras, hagamos ocho personajes que sean chico y chica y el mismo, que no uno es una bárbara y el otro es un superhéroe. No, no, no. Pum, pum, pum. Hostia, tuvieron que cerrar, que meter caña en la imprenta y le subió mucho el presupuesto porque dijeron que sí, que no hay ningún problema y que es una idea absolutamente genial. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué hacemos ahora esto? Porque ahora podemos hacer, Chema y yo, todo lo que no pudimos hacer hace veintiocho años. Ahora no. Hace veintiocho. Todo lo que no pudimos hacer hace veintiocho años. Pero, ¿pero en qué sentido? Porque, es decir, tengo la sensación de que hace veintiocho años, hablando mal y pronto, sin una editorial por detrás tendríais mucha más libertad creativa o es más de tenemos medios para poder hacer lo que queremos. Yo no puedo, Chema, yo no sé qué pensarás tú, pero yo era ciencia ficción en tener un juego de cartas, por ejemplo. A ver, es que cuando salió Fan Hunter en los noventa las limitaciones eran por el hecho de que éramos una editorial que sólo se podía permitir sacar un juego fancinero en blanco y negro en un formato muy cutre y con grapa y muy sencillo. Claro, ahora nos hemos podido permitir el lujo de hacer un juego de doscientas cuarenta páginas a color con un montón de material y con tiempo para hacerlo. Y en cuanto a la libertad creativa, yo en aquel momento era tan inconsciente que escribí lo primero que me pasaba por la cabeza y nadie me dijo nada y en esta ocasión ha sido lo mismo. O sea, lo único que me dijeron fue no menciones a Pikachu porque se enfadan. Los de Pokémon se enfadan si hacen chistes de Pikachu. Y dije, bueno, pues mira, pondré Digimon. pero es que es literalmente la única corrección que me han hecho en debir respecto al libro. O sea, no me han pulido ni un gag, no me han dicho quita esta palabrota. O sea, ha sido una libertad creativa absoluta que yo, por otro lado, es la única manera que entendía de hacer el juego de rol de Fan Hunter. Además de que se nos planteaba la situación Firefox. La situación Firefox es señor supergenio, superpiloto, supercombatiente Chena Pamondi metido en una cabaña. ¿Vale? Entonces, vas a buscarlo porque lo necesitas. Es también el síndrome de Jack Ryan, ¿no? Es el tipo que vamos a decir, tienes que sacarnos de esta situación. Cuando tú ves que Chena Pamundi 28 años después responde bien, ¿vale? Y ves que creativamente sigue siendo la misma puta máquina, perdón, puñetera máquina que hace 28 años y dices, esto hay que aprovecharlo, Carlos. Esto hay que, vamos, vamos a dejarlo allí perdido, jugando, subiendo fotografías de los juegos que ha jugado por la noche con Albert Einstein. No, vamos a darle trabajo para que su creatividad salga. Y así es como te encadenaron en el escritorio, te han puesto una cadena para que para que si vayas. Yo respondiendo un poco a lo que preguntabas, a mí me parece que no hacía falta un juego de Rock of the Fan Hunter. No hacía ni puñetera falta. Por eso ha quedado tan bien. No, es absolutamente en serio. O sea, bueno, a ver, evidentemente esto yo no lo tendría que decir. Al leerlo, sí que hacía falta. A ver, a lo que me refiero es a que las otras veces que se planteó hacer el juego de Rock of the Fan Hunter yo no acababa de ver claro cómo afrontarlo. Y esta vez dije, la única, o sea, como que no es un juego que sea necesario porque hoy en día hay un montón de juegos indie, hay un montón de juegos que cubren nichos similares, hay que hacerlo tan bien que se convierta en imprescindible. O sea, hay que hacer el juego de Fan Hunter definitivo a nivel de contenidos y de actualización. Y eso fue lo que me sirvió, lo que me espoleó para hacerlo, lo que me dio la ilusión de hacer el juego de Rock of the Fan Hunter que por lo demás a mí me parecía que era un producto muy concreto de una época muy concreta. Y entonces, el intentar hacerlo que se viera actual y que quedara bien para mí fue el desafío. Vamos a ver, y decir esto que sirva tú un poco como halago. Es decir, no, no es un halago, coño. Leerlo es agradable. Yo he leído muchos manuales de rol, me gusta leer libros de rol, el trasfondo, reglas, etcétera. Sobre todo porque muchas veces sacas alguna idea para una aventura o algunas reglas tontas. Pero es que es muy agradable desde el primer momento en que te están explicando las reglas y ves ese tono de coña, de broma, de confianza que tiene con el jugador de cómo explica. Además, creo que la parte más bonita y entendiendo bien lo que digo es el principio cuando explica el origen de Fan Hunter que me erres. No, hay una cosa que me parece preciosa que es cuando cuenta la historia de por qué no sé si Chema dice que triunfa porque dice es que un chaval y es cierto, un chaval se iba a una librería especializada o a la librería. Yo, mi primer juego de rol lo compró mi madre en la librería del barrio a mí me asombró y ve que no tiene dinero para comprarse el D&D y que tiene dinero para comprarse el Fan Hunter pues de pronto tienes a todo Madrid jugando a Fan Hunter o a todos los juegos de rol y me parece una historia diré tierna pero sí me parece que se han cuidado mucho los detalles ya no tanto en reglas sino en edición en cómo se cuentan las cosas y en lo que se está diciendo quizá por eso no ese cambio de el primero lo hicimos en tres meses y este lo hemos hecho en cinco años y creo que esta pregunta me la respondo bien Chema lo habéis actualizado habéis traído Fan Hunter al mundo de hoy en el que hay un móvil y en el que hay cosas que en los noventas no se podían soñar sin dejar de de transmitir digamos las sensaciones de diversión que teníamos cuando jugábamos esto con 20 años es decir porque al final es todo eso pero hombre sí la verdad yo creo que la verdad os ha quedado muy muy bien yo que me lo he leído y me he partido la caja Fan Hunter que tiene esto sobre todo el juego de rol que hay mucha gente que se lo ha leído y menos que lo han jugado pero sí 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 hay mucha gente se lo compraba como una bueno con esta edición supongo también pasada como una novelita corta para érselo ya está una cosa que tiene Fan Hunter es que cae y esto es mucho mérito de Cells cae intrínsecamente bien o sea es muy difícil encontrarse con alguien que le caiga antipático Fan Hunter y abundando lo que decías esto de que la gente se lo compraba en las tiendas porque no tenía un duro a mí me pasó a mediados de los 90 en la tienda que Luis Destrés que era el antiguo editor de la revista Troll tenía una tienda de juegos en Sitges que ahora tiene otra tienda con otro nombre en otro sitio de la misma ciudad pero tenía una tienda de juegos y una vez fui a verle y estaba por ahí dando vueltas y entró un chaval joven un cliente empezó a mirarse juegos de rol y empezó a rajar de Fan Hunter en plan y esta mierda este tío este tío que se cree que es no sé qué y después de estar cinco minutos rajando se acabó comprando el espacio y yo callado porque en la tienda estábamos Luis Destrés que era el dependiente el chaval este y yo y yo estaba callado pensando que no me reconozca evidentemente no sabía cómo era yo físicamente pero me pareció acojonante el tío después de estar rajando diez minutos se compra oh mira las pantallas me las lleve bueno eso eso es muy de fan eso es muy de fan yo yo podría ser ese chico y podría ser el también el que dice no sabe lo que está diciendo Cel es una preguntita el nuevo Fan Hunter exactamente qué es es un remake o es un reboot porque son ideas muy parecidas pero realmente no tienen nada que ver esto te lo contestará mejor Chema pero es la pregunta que más me hace todo el mundo dice a ver yo se los pongo la foto uno al lado del otro así o sea de portada y se la pongo la foto de buen rollo porque ellos preguntan de buen rollo y luego se la pongo así dice a ver también lo hemos comentado en las dos anteriores entrevistas bigger better o sea no es una segunda edición no es una tercera edición evidentemente no es una tercera edición es una nueva edición eso queda absolutamente empacado porque complementa el juego anterior sin perder el espíritu del juego anterior sigue siendo lo mismo de gamberro sigue siendo lo mismo de improvisado en algunas cosas lo que pasa es que ahora todo funciona como un reloj Chema igual puede decir hostia pues no sé es porque me he equivocado porque he visto que esta regla no sé cuántos y tal pero bueno hemos tenido gente que nos ha hablado también Chema de ellos que nos ha ayudado muchísimo en hacer la realización y hacer un no playtesting pero sí una asesoría muy buena de lo que tenemos Reboot se acerca más se acerca más a lo que es creo yo sí es más yo creo es bastante más Reboot que Remake es como esa película que vuelven a hacer al cabo de 10 o 12 años y los efectos especiales son mejores y la continuidad está mejor labrada etcétera yo creo que es bastante más Reboot que Remake y luego tiene una cosa y es que es como más es más autoconsciente que quiero decir con esta pedantería que el juego original de Fan Hunter a mí siempre me han apasionado mecánicamente los juegos de rol en cuanto a cómo resuelven las cosas a nivel de reglas entonces el juego de rol de Fan Hunter era genuinamente un intento de hacer un sistema de reglas que funcionara y este es un juego de rol hecho desde la asunción de que las reglas de Fan Hunter no funcionan entonces después de años de darme cuenta de que las reglas no funcionan paradójicamente eso lo convierte en mejor juego porque he abrazado muchas mecánicas y tendencias de juegos indies para intentar arreglarlo que creo que al final le dan un espíritu muy moderno muy PBTA y juegos eso más actuales que en el anterior no estaba eso se lo ponían los jugadores y en cambio en el nuevo hay muchas reglas en plan esto sáltatelo esto no hagas caso a la tirada esto oye fusila una regla de otro juego si te hace falta si te mola la metes directamente pero no hace falta ni que cambia ni que uses los mismos dados de Fan Hunter usa los del otro juego ¿sabes? fusila suplementos y aventuras y tal o sea creo que es mucho más honesto en este aspecto porque porque eso intentando arreglarlo se convierte en una cosa más completa en ese sentido yo también decir o sea yo cuando por ejemplo leí toda la parte del mundo de Fan Hunter cuando hablamos de esto del reboot que dije por fin tenemos toda la historia de Fan Hunter seguida ordenada clasificada con su cronología porque yo te quiero mucho pero seguir tus cómics era un festival y yo los he seguido y yo las entrevistas en medios generalistas más importantes que he tenido nunca fueron hace pues antes de firmar el contrato con Giamesh cuando salió el último libro de Panini que es el Fan Hunter Rorke's Drift es un remake un remake es un reboot es un remake de la de la de la antigua historia al principio hay una historia actual ¿vale? y al final de ese cómic hay una hay un final hay un final donde acaba la historia de Fan Hunter que se va a narrar en cómic que además acaba con una con una con una viñeta del profesor Loki diciendo el futuro está en juego que lo pactamos con Giamesh lo pactamos con Debir diciendo vamos a poner esta frase antes de pasar a la nueva etapa esto lo que hace es abrirnos un abanico muy grande de posibilidades ¿vale? y vamos a estar metiéndonos ahora en camina de 11 varas intentando intentando poner o sea intentando dar coherencia y utilizar ese canon que ha marcado Chema ¿vale? y que lo ha tenido muy consensuado y dice durante mucho tiempo oye envíame este cómic oye envíame esto y de hecho lo ha redondeado más de lo que le había pedido Debir él lo ha dejado todavía más más niquelado de hecho de hecho si os dais cuenta en la ambientación el background toda esa parte de la historia de Fan Hunter lo que hace es lo que hacían antes los cómics de Fan Hunter soltar un montón de ideas para partidas sí sí es mucho más Fan Hunter que la edición anterior porque la edición anterior también iba un poco por libre se desviaba mucho y yo quería un poquito volver al canon o como mínimo aprovechar el canon porque es que había ahí 28 años de TVOs de Cels Piñol y digo esto hay que aprovecharlo o sea hay que sacarle partido a todo este material por eso cuando la curva cayó fue cuando vinieron todas aquellas entrevistas que os comentaba y dice hostia Cels cierra su universo y dice no, no, no no voy a cerrarlo y lo puse muy bien en el comunicado hay un principio que es el ascenso de Alejo y hay un final en el que se explica que Alejo no resucitó nunca porque durante los últimos números se veía un Alejo como resucitado como no, no Alejo era no resucitable cuando murió en el Final Conflict murió y se explica pues quién es el villano que vuelve y me apasiona mucho me apasiona mucho pues que ahora poner esta herramienta este libro en manos de los lectores y también de los jugadores para que a partir de ahora las historias de Fan Hunter hagan lo que tienen que hacer lo que hacían hace también 28 años crearlas ellos tengo una pregunta un poco a raíz de lo que has comentado y es que evidentemente en el momento en el que estamos ahora creo que hay dos tipos de fans estamos como ha dicho Taco una vieja guardia que no tiene por qué estar referida a juegos de rol puede estar referida desde a películas a series a cómics a lo que sea y una nueva guardia que suelen tener unos 30 30 y pocos que están descubriendo el mundo de Fan Hunter que ¿qué ofrece a estos nuevos jugadores? porque una de las cosas que he visto que has ido incorporando es las nuevas aficiones que se van a incorporar del mundo fan por ejemplo en el juego de cartas tú lo has dicho muy bien has incorporado a la otaku o en el juego de miniatura en el urban warzone has incorporado un rol que es los cosplayers que tienen poderes del personaje que se del que se disfrazan ¿qué pueden encontrar los nuevos fans en esta nueva etapa de Fan Hunter? yo te contesto por los cómics y por lo que estamos haciendo y Chema te contesta más para para qué ha hecho para integrar a la gente dentro del no, no, perfectamente mejor de hecho yo lo que estoy haciendo es como voy a afrontar esto es intentando volver a hacer historias cortas autoconclusivas que dentro de un background historias que los puedes ver como un super lópez siempre he creído en la técnica super lópez sí, sí perfecto compres el que compres lo entiendes empieza y acaba ¿qué quieres saber más de este universo? pues que te pase como si lees Dios ama el hombre mata o lees crisis en tierras infinitas quiero saber más del universo DC y quiero saber más de los mutantes entonces ya es cosa tuya yo voy a hacer las cosas bastante comprometidas en píldoras que sean autocomprensibles sin guiar mucho más el universo lo que vamos a hacer es que esto también esté muy relacionado con todo lo que vaya creando Chema y todo lo que vaya creando Pac Gallego en el juego de cartas porque el tercer juego de cartas por ejemplo el primero es muy Barna City es muy combate el segundo es vampírico que el otro día en la entrevista también que nos hicieron me olvidé comentarme bueno los vampiros y me olvidé comentarme que sí los vampiros se han integrado tanto dentro del universo fanhunter que tienen su propio juego de cartas que es fanhunter el fanhunter assault drácula entonces ¿qué hacemos? pues vamos a facilitar la entrada de esa gente que ahora los vemos y esto creo que te lo comenté no sé si en Madrid o después Carlos vemos que en las colas del salón ya no hay señores ni señoras ni señoros ¿no? empiezan a haber chavales hostia y vale que algunos son hijos de mis lectores pero otros son de nuevo cuño o sea no estoy hablando de treintañeros estoy hablando de veinteñeros veinteñeros roleros y veinteñeras roleras también entonces claro ese caldo de cultivo está creciendo yo creo que Chema al atrodir a él les ha facilitado la entrada dentro del juego de error no van a ver nada que rechine sí a ver evidentemente se ha intentado actualizar porque es que era un juego que tenía muchos años y algunos de los arquetipos habían quedado alcanforados y o sea no solo a nivel de reglas sino también de trasfondo y por eso digo que es más un reboot que un remake porque también se ha reinterpretado el trasfondo de Fan Hunter para que case con los tiempos actuales es un poquito como cuando se coge un nuevo actor para hacer James Bond ¿sabes? coges a Daniel Craig y de repente actualizas el personaje de James Bond también para que esté más acorde con los tiempos que corren entonces hay arquetipos nuevos hay habilidades diferentes las coñas y las taras todo lo que sería lo que da personalidad a los personajes de Fan Hunter todo esto se ha revisado para actualizarlo y para que apele también a la gente que igual no conoce tanto el lore antiguo del juego yo creo que están jugando no están jugando en los años 90 ni en los 80 están jugando ahora o mejor James ha conseguido transmitir de lo que están jugando en este futuro que no tiene fecha ahora porque nos dejamos a ponerle fecha en este futuro cercano más Blade Runner para que ellos puedan desarrollar sus cositas pues si lo vieran muy Shadowrun dirían o si lo vieran muy Cyberpunk 2020 antes de que haga lo que van a hacer ahora dirían ¿Cómo? ¿Traveler? ¿Gamma World? ¿Cómo? No, entonces Chema se ha venido arriba y lo ha actualizado todo mucho que entonces claro hay muchas referencias por ejemplo el padre Merrin ya no es veterano de Vietnam el padre Merrin es veterano de Afganistán ¿sabes? o sea poquito a poquito vamos que podemos hacerlo lo vemos en toda la vida seguiremos haciéndolo venga le cambiamos el origen eso es el castigador de Netflix es decir en los cómics siempre ha sido un veterano de Vietnam y si fuera un veterano de Vietnam ya estaría con Taka Taka y en cambio en la edición actual en la edición de Netflix es un veterano de Afganistán y cuadra vamos perfectamente el único que puede hacer eso es John Rambo John Rambo ni que fuera veterano hay correcto bueno de todas maneras por abundar un poquito más en esto Tarantino porque evidentemente si me tengo que comparar con alguien vamos a decir Javi Carvajo no Tarantino esto se lo he leído en alguna entrevista y creo que escribí un artículo también y me documenté al respecto tiene como dos mundos a la hora de hacer sus películas tiene el movie world y el movie movie world el movie world es en el que ocurren sus películas más realistas como podrían ser Jackie Brown etc o incluso Pulp Fiction o Reservoir Dogs y luego tiene el movie movie world que es el mundo loco que es el mundo son las películas que miran sus personajes del otro mundo o sea tú te puedes encontrar que los personajes de Jackie Brown cuando se sientan a ver la tele podrían ver Kill Bill por la tele y entonces Fan Hunter yo diría que es movie movie o sea en Fan Hunter como que la referencia es lo importante es lo más importante la referencia hace que la realidad se diluya entonces te puedes encontrar como un personaje y te diga yo soy veterano de la guerra de Vietnam y no tiene ninguna explicación es una guerra que pasó hace 40 años o 50 y encaja perfectamente yo soy veterano de la batalla de Jabin 4 de Star Wars y todo eso encaja perfectamente y nadie se hace preguntas porque es que el absurdo de que sea un mundo meta referencial le acaba dando como una especie de coherencia interna muy loca pero que funciona muy bien en los reports en los reports de que hacíamos diarios ahora de primer día sin juegos están viniendo están transportándolos la primera referencia era Zulu Land o sea eran las guerras Zulu no eran vamos hace dos siglos la siguiente era General Patton la próxima si no hubieran llegado era la ruta de Ho Chi Minh también que se veían los vietnamitas cargando con los burros para llevar todo el material del norte a los campos de batalla del sur y la gente sigue teniendo su rollo algunos captan más otros captan menos lo que sí que sí seguiré haciendo esto no lo hemos hecho en este juego de rol pero ahora sí que voy a hacerlo online es poniendo los índices de referencias porque nos sirve mucho como promoción y para mantener a Jabin el juego y a la gente lo está agradeciendo muchísimo porque sí que creo Shema no sé si está de acuerdo conmigo o no sí que creo que lo que va a seguir siendo es un vehículo para que la gente conozca autores escritores dibujantes obras juegos yo siempre lo agradecí de hecho ese hilo por decirlo de alguna manera de Twitter sí me gustaba el de General Patton que es una de las escenas favoritas que se pone a dirigir el tráfico de los tanques es memorable en ese aspecto si he preguntado antes por los menores de 30 tengo que preguntar por nosotros por los mayores de 30 y algunos de 40 en mi caso yo siempre lo digo yo hace 17 años que dejé de cumplir 35 solo compro 35 pero bueno allá era que la gente ha hecho sus cálculos los viejos fans antes hablábamos un poco del fandom los viejos fans han aceptado todos estos cambios o se sienten dados de lado no yo creo que es muy respetuoso no sé si decir respetuoso yo creo a ver yo fui muy consciente de cuál era el público principal de Fan Hunter de hecho yo la duda que tenía era con el público nuevo yo sabía que el público antiguo se lo iban a comprar todos lo corroboro lo corroboro es que me daba la sensación de que querían volver a ver el juego con el que se iniciaron etcétera entonces yo fui muy eso muy respetuoso con este a la hora de meter referencias y tal y luego también porque es lo que ha dicho Cells Fan Hunter también es una bandera para reivindicar la cultura pop pero toda la cultura pop y para reivindicar también películas como Evasiono Victoria o la serie Star Trek original o sea todo esto no lo puedes dejar de lado porque es como en ese aspecto todos somos la resistencia o sea cuando alguien te dice que te mires en los límites de la realidad que es una película o la serie que tienen muchísimas décadas de alguna manera está haciendo el fan de Fan Hunter o sea todo esto se tenía que ver reflejado no podía ser tampoco de repente un juego en el que todas las referencias fueran a cómics de los últimos 10 años y a series de Netflix etcétera porque se hubiera perdido de alguna manera la esencia o sea el hecho de que conviva y todo eso es lo que le da es lo que le da personalidad a Fan Hunter Fan Hunter es filming y Netflix todo mezclado me ha gustado me ha gustado ese tipo en redes sociales las dos que tenemos más gordas más gordas son por parte de los estos recuperados fantásticos que han venido ahora diciendo wow me lo voy a volver a comprar me había olvidado de él lo he recuperado de un cajón o peor de una caja del ático el antiguo y mira y se hacen fotos juntos y tal esta gente acaba de aparecer ahora son maravillosas pero me dicen coño pero ahora no tienen piernas y la otra cosa que le piden a Chema mucho al menos en los escaneos que hago yo es que están muy preocupados por si en el juego no aparecen las tablas de de comida rápida teníamos apuntar esa pregunta están muy preocupados todos y he dicho hostia pero esto salía en la pantalla tranquilos todo saldrá tenemos por delante ya nos hablaremos de eso pero un montón de módulos para desarrollarlo todo y ahora que Chema perdona una cosa solo que ha dicho de los límites de la realidad Carlos yo creo que voy a dar una pista para entender bien Famboria la gente debería recuperar esa película sobre todo el episodio de los viejecitos porque la clave está ahí pues ya sabéis todos a ver los límites de la realidad o a recuperarla tú decías es que la tabla de comida rápida parece una coña y es una coña pero yo creo que ha sido la tabla que de alguna manera más se ha utilizado en los juegos de rol vale exceptuando todo rolemaster pero es no no esa tabla más útil en una pantalla de máster de toda la vida yo he escogido comidas por la tabla lo que pasa que es cierto que ahora necesito una actualización es decir tienes que meter kebab por lo menos porque y ya luego una subtabla con las tiendas de pizza pero bueno o por ejemplo a japonés sí exactamente en los 90 nadie pedía japonés ni coreano ahora hay coreano también hay un mogollón si las tablas de comida rápida van a volver en el expansion kit ampliadas con reglas propias en el libreto y se podrán gastar puntos de potra para habrá como un bidding para habrá reglas específicas para pedir la comida en parte bueno pues habrá que verla lo necesitábamos lo necesitábamos yo me sentía huérfano sin ellas te lo digo de verdad iba a recuperar la pantallita bueno en su defensa Chema ya dice en el libro que en un futuro vienen tú ya te pones creo que es una caja azul no me hagas buscar adónde pero hagamos presión porque luego se lo olvida y luego no viene estamos sin comer o horas decidiendo que se pide yo voy a hacer esa siguiente pregunta y ya os dejo todas las preguntas de RPG directamente a Taco va a haber gira por provincias Cells cuando todo esta mala punta del virus y se pueda volver a salir tenéis pensado porque yo tengo un libro de fanhunter que no está firmado con lo cual esto no tiene valor absoluto no eres el único soy el único que no lo tiene firmado porque hoy salía uno también en Twitter que decía que no tenía una firma de nada que me leía desde hacía 20 años y nunca tenía una firma pero donde has estado eso es difícil no tener ninguna firma es muy difícil los valiosos son los agentares que no están firmados bueno a ver lo hemos estado hablando sobre todo después también de la después de la última del último podcast que hicimos después de la última presentación lo hemos comentado dice a ver la cosa no pinta apocalíptica ¿vale? no pinta menos si los empleados españoles de empresas cárnicas tampoco se empiezan a contaminar como los alemanes y empiezan a cerrar barrios y luego ciudades y luego el país yo creo que después del verano algo se podría hacer librerías interesadas un montón tiendas de juegos también y tiendas grandes que hoy le he pegado el toque a una convirtiendo faltáis vosotros todo el mundo lo tiene menos vosotros hay confianza para decírselo y tal porque aparte de autor tienes que ser representante de derechos ya es de ser comercial y todo pues bueno pero bueno es aceptar y estratégicamente pues no sé seguramente teníamos pensado ir a Bilbao en Madrid sería Valencia o Alicante sería Málaga o Granada de momento como mínimo y depende de Chema también a ver qué planes tiene para saber si él quiere hacer turné o cómo lo ve yo no a mí esto me da fresco no yo lo digo porque va a estar currando lo vamos a tener currando los próximos meses al lado de una puta mesa o sea a ver yo de momento estoy en Madrid y tengo previsto volver a finales de mesa a Barcelona y a partir de ahí mi disponibilidad pues no diría que es total pero vamos yo iré a donde me llamen es que quizás soy menos optimista que Celos respecto al apocalipsis pero pero si no hay otra vez encierros y mierdas de estas yo voy a donde me digan no tengo problema el 23 de julio quizás en Barcelona también ya debemos saber estaría bien que consiguierais que el otro día os oí hablar no recuerdo en qué entrevista el hacer una partida dirigida por ti Chema yo creo que todos tenemos ese deseo de verte dirigir una partida francamente yo al menos aunque sea online o como sea porque yo creo que todos que te hemos visto o que no te hemos visto jugar alguna vez tenemos esas ganas de verte vamos pues sí yo ya digo yo todas estas cosas no tengo el menor problema encantado bueno en la siguiente parte Taco ha preparado se ha estudiado en condiciones que ya digo que es el que lo hace yo ahora me retiro a un segundo plano solamente para comentar chistes y chascarrillos y hablamos un poco más en fondo de lo que es Fan Hunter el juego de error en toda esta parte hemos hablado un poquito del trasfondo de lo que supone la vuelta de fans y bueno Taco todo tuyo yo bueno francamente la sensación que tengo y por eso quiero aprovechar Chema que te tengo a ti es que en general has intentado si ya Fan Hunter antes era super reírse super heroico super disparos aún has intentado añadirle más disparos añadirle más humor y añadirle más surrealismo con cosas muy técnicas por ejemplo subiendo los puntos que tenemos en habilidades porque creo no tengo todos los datos de memoria pero creo que has pasado una media de 8-12 a una media de 14-16 con las coñas y taras que vamos te has inflado a poner coñas y taras algunas traídas algunas mejoradas algunas nuevas y con todo eso me da esa sensación no sé si esa sensación o tú como diseñador que pretendías conseguir bueno yo una de las cosas que tenía claro es que la matemática del juego no funcionaba pero tenía o sea tenía un efecto guay que era que los personajes eran unos completos inútiles y eso es muy fanhunter pero lo que yo quería es que los personajes también fueran capaces de hacer la machada porque fanhunter se basa en eso y luego también quería transmitir un poquito algunas mecánicas que tienen juegos como por ejemplo el anillo único y tal en la que los personajes o el rastro de Tulu los personajes se van desgastando a medida que la aventura avanza y se van desmontando por el camino entonces quería que estas sensaciones tuvieran un poquito de un fanhunter que al principio de la aventura los personajes fueran más o menos capacitados pero que a medida que va avanzando la aventura y van perdiendo puntos de potra cada vez lo tuvieran más chungo y tuvieran que recurrir más al humor y hacer burradas para conseguir superar mediante narrativa lo que ya no podían superar mediante tiradas de dados por eso hago tanto hincapié en que los gags son lo primero o sea si el jugador tiene una buena idea no se la cortes déjale que lo haga y esto el jugador lo hará cuando se vea obligado a ello o sea cuando ya no le queden recursos en su ojo de personaje a los que tirar para salir del entuerto o sea que sí sí bueno de hecho tú que decías lo del PBTA hay por ejemplo el el arquetipo de influencer que bueno para quien no tenga el libro delante lo cito de memoria pero deja tiene una habilidad que deja que la persona pueda hacer el máster durante 5 minutos que es lo más PBTA que existe en el mundo no es influencer es fancinero no es fancinero es fancinero es fancinero es fancinero el influencer le come le come la cabeza controla mentalmente a sus seguidores gracias menos mal que he dicho que no que no tenía adelante no por ejemplo yo cuando leí como máster dije ni de coña en fanhunter voy a dejar claro pero luego dije tiene todo el puto sentido es que aparte es un juego que no está ni lo pretende y sería un un faenón yo creo que innecesario equilibrarlo o sea hay a pesar de que los superpoderes tienen costes diferentes hay poderes que son superbestias y hay otros que son mucho más comedidos entonces una vez asumí esto las reglas especiales de cada arquetipo son ya la la ida de hoy a final y cuando se me ocurrió esta idea me acuerdo que después de hacer una de las primeras pruebas le pasé el juego a Álvaro Lomán el diseñador de los juegos del fin del mundo y tal que era muy fan de fanhunter desde pequeño y siempre me había dicho cuando hagas una nueva edición deja de participar se lo envié para que lo revisara y una de las cosas que me dijo es yo metería algún arquetipo más y estuvimos ahí negociando porque al principio habían los mismos que en la edición antigua estuvimos ahí negociando y al final dije voy a meter dos o tres nuevos y entonces cuando se me ocurrió la idea del fanzineroso se lo dije a Cels digo oye voy a meter esto y la regla especial va a ser que el jugador lo va a poder hacer de máster durante cinco minutos y al tío le saltaron los rulos le pareció la hostia la idea me parece muy divertido y tiene ese punto de que por un lado es pero como voy a dejar que un jugador de fanhunter se ponga detrás de la pantalla pero todo el tono del juego están en plan tú tira tú tira tú tira que yo creo que cuando acabas del reglamento el juego te ha convencido de que no pasa nada por hacerlo y que al final va a ser en beneficio es que creo que sobre todo en el caso por ejemplo del fanzineroso yo me lo leí y al principio dije y yo estuve con Taco diciendo este perfil me da a mí que va a ser el perfil que no voy a dejar pero luego pero luego luego te das cuenta de que una cosa que acabas de decir y que acabas de explicar muy bien la partida no está para humillar masacrar o eliminar jugadores la partida está para llegar hasta el final aunque sea trancas y barrancas y y el fanzineroso lo que te ha dado la oportunidad es justamente esa de ponte tú aquí a la situación que tienes 5 minutos que además conociendo a los jugadores de rol tú dales 5 minutos que es es un suicidio pues vale no habéis hecho nada vuelvo a tomar yo el rol y y vuelvo a resolucionar las cosas con lo cual si si es si si dije no es más que se lo voy a dejar es decir voy a voy a promocionar que haya uno y que lo utiliza continuamente el poder decir a mí si me gustó de hecho decías tú de que hay pocas arqueotipos yo sigo actualmente considerando que un poco los arqueotipos es el tipo de fan que tenemos en el mundo actual si veo si veo que faltan pero también pienso algo se tienen que guardar algo tiene que aparecer no sé el 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 volvemos a lo que decía Chema al principio esto ya es fandom total estamos elucubrando encima enfrente de los dos autores es decir yo creo que no hay más no hay nada más fandom que eso ahora mismo pero pero no sé es decir me parece que sí que tiene que venir algo más y si no viene creo que igualmente lo aceptaré gustosamente y lo compraré no porque me lo he pasado bien leyéndolo sí sí llevará llevará arquetipos nuevos y lo que pasa es que lo que sí que quería es que el juego base fuera muy canónico respecto a los cómics o sea que fuera absolutamente reconocible desde el principio y entonces en el expansion llevará arquetipos que serán ya como experimentos o sea ya o sea todo el expansion kit de hecho la idea es que sea en plan esto te lleva fanhunter un grado más allá de chifladura o sea si quieres teñirte al canon de los de los tebeos el juego básico es por donde tienes que tirar ahora ya cuando quieras darle un grado más el expansion kit eso llevará cosas muy muy chifladas eh taco sigue desgranando las reglas una cosa ¿estás viendo lo que estoy poniendo? las imágenes sí a ver dónde están dónde están dónde están no las estoy viendo ahora mismo ni yo me veis a mí no veis imágenes no está compartir pantalla no a ti sí que te vemos no yo yo más que nada es eso o sea la conclusión que sacaba cuando leía todos los toda la creación de narizones es que al final buscas a aunque sea más peliculero todavía que que dices ostras es que es lo que le pega a fanhunter que sea aún más peliculero todavía y eso la verdad es que al menos sin haberlo testeado manteniendo un poco la tradición de no haberlo testeado nadie todavía bueno nadie ya me entendéis pero sí que da esa sensación cuando lo testé lo confirmaré pero pero sí que da esa sensación de que aún pero vamos que fanhunter yo me acuerdo de módulos clásicos Chema de engañar a los tintín macuntes escapándose con haciéndose pasar por tintín o o cosas parecidas que ya cuando lo leías dices o sea que es surrealismo pero cuando lo jugabas aún te hacían cosas más surrealistas me acuerdo de mis jugadores huyendo haciendo un globo aerostático con las corcinas y decir adelante sí sí claro es que lo que pasa es que en el original todas estas cosas ya te digo eran aportaciones de los jugadores es que los jugadores y los fans de fanhunter son muy responsables de cómo ha quedado esta segunda edición o sea esta tercera edición o esta nueva edición y es que también años y años y años de escucharles narrar partidas también a mí me ha llevado a convertir algunas de esas ideas en reglas del juego potenciar que alguien pueda hacerse un globo aerostático con unas cortinas y escaparse en una aventura sabes que al final fanhunter es eso son los momentos que recuerdas yo es que yo recuerdo una idea lo que decía estaba arbitrando en unas jornadas de mentivo club de rol una idea la partida estaba basada en la prisión de Aquatraz y a los jugadores lo único que se le ocurrió fue ir comprar un montón de perritos de tipo Milú no sé qué animales y digo yo ¿para qué querrán un montón de perros de tipo Milú? y de pronto a los Tintin Makutes empezar a echar a los perros para acariciarlos y dije pues es una estupidez tan grande que tiene que funcionar y funcionó o sea pues mira en el en el primer suplemento que va a salir de Fan Hunter que se llama dos semanas después que es una antología de aventuras cortas y tal la aventura que voy a escribir yo posiblemente sea una fuga de Aquatraz mete perritos Milú no lo sabía es una idea de aventura o sea la idea es que sea como una que se puede utilizar como un inicio de campaña de Fan Hunter y entonces se dará la opción o bien que los jugadores sean presos de Aquatraz y al escaparse entrenarse miembros de la resistencia o bien que la resistencia los meta para cumplir una misión y luego se tengan que escapar pero la idea era esa obviamente con el jefe Raibach adelante de todo por supuesto os estaba mostrando el proceso de realización del juego mientras Chema hablaba con con Taku pero no me deja compartir pantalla porque tendría que salir de aquí y volver a entrar así que nada tengo una pregunta y es Vampiro apareció años más tarde y fue como un juego aparte aunque era el mismo universo y estaba muy basada incluso las reglas eran distintas no sabría eran más más serias más sí se tomaban más en serio de a sí mismas el Vampiro va a aparecer dentro del juego de rol insisto que no creo que tenga que ser inmediatamente ni nada de eso pero va a aparecer con toda la carga que tenía en la anterior edición no no este texto tiene un creador y lo vamos a respetar porque el contrato que firmamos para extinguirlo precisamente para extinguir el contrato no me daba mi opción sobre eso esos textos sobre esas reglas ellos tienen una acción compartida evidentemente no las vamos a recuperar este es un juego que se acabó los últimos ejemplares ya los está vendiendo la librería Gigamesh porque llevamos un acuerdo con la factoría para recuperarlos y saldarlos y ya está no va a ser los personajes fantíricos son míos por contrato por lo tanto se pueden utilizar y por lo tanto Chema puede disponer de ellos y de todo el background incluso del virus barra base en algún momento quise utilizarlo para alguna cosa los puede utilizar lo que pasa es que él ya ha explicado muy bien y yo no lo movería de ahí o sea es tal cual esas tres páginas para mí son canon y funciona perfectamente con los vampiros que aparecen en el juego de cartas que ha diseñado Pac Gallego y con los vampiros que aparecen en el cómic Asalto a la librería del distrito 13 que es Den Brog y que van a aparecer ahora en Fanjunte recuperarlo como tal y como las reglas no va a poder ser es que no es necesario yo creo que Chema ya Chema quiere desarrollar sus cosas dentro igual tiene planes para hacerlo y es libre de hacerlo yo la verdad es que no me planteaba a priori darles una cancha específica a los vampiros pero últimamente me lo está preguntando mucha gente o sea que ya veré igual me lo tengo que replantear a ver yo he de decir que yo el juego de rol de vampiro no me lo leí nunca ni cuando salió y yo quise que la experiencia de escribir Fanjunte fuera una experiencia muy pura o sea quiero quiero decir quería reflejar el universo de los cómics de manera muy concentrada hasta el punto de que ni siquiera me leí cosas como el Fanjunte Urban Warfare yo no me lo leí porque no quería que me influyera a la hora de sabía que David Esbrie a la hora de hacer ese juego había utilizado el mismo canon con lo cual he estado bastante tranquilo en ese aspecto pero no quería que me influyera a la hora de decidir que quitar y que poner en el juego de rol y con vampiro es un poquito lo mismo creo que lo único que utilicé fue una búsqueda en google para encontrar los nombres de los clanes vampíricos y poderlos citar en el texto pero por lo demás me ceñí a la información sobre vampiros que se daba en los cómics si hubiera que hacer un suplemento de un segundo core o algo parecido de vampiro habría que replantearselo supongo que ahí sí que me tendría que leer aquello para ver exactamente qué dice y qué no dice y cómo esto entra o no entra en el canon de Cells pero de momento no está en la órbita por qué plazo sí, solo los clanes solo la parte de clanes que en algún momento se puede utilizar porque siempre aparece un wargamian siempre aparece un trequere por ahí para dar explicación también esto es tengo que hablar con Panini todavía porque tenemos pendientes una novela con ellos es que nadie se atreve a decirme a a a a a convencerle de que la haga porque saben que con la cantidad de cosas que estoy metido y estoy hiper disperso hiper saturado si ahora me meto una novela la vas a empezar entonces en esa novela que sería que sería basada en en Gina Tost en la en la persona real y tal sería un spin-off de las dos novelas anteriores y claro allí son vampiros que sería no hay vampiros en América como la canción de 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 mundo bueno yo no sé no 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 si no es por lo que acabas de cantar si no es por lo que has cantado es decir no dejan no dejan en cero en cordura cantar Andrés Palomino y nosotros acabamos de dejarte ala tomás cero en cordura tenemos una a Cels cantando en nuestro podcast y así pues pregunta pregunta más cosas de 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 no no que igualmente a los que nos están escuchando también decir que por si no ha quedado claro se puede jugar un vampiro igual porque hay una tara que es vampiro de hecho quiero decir que es tan fácil como crearte el personaje y crear la tara y aprovecho que hablo de taras a mí me ha gustado también porque de hecho recuperé la la primera edición porque es verdad que no te acuerdas de todas las reglas que parece como que animas a hacer coñas y taras y parece por una cosa muy sencilla primero que regalas la primera coña segundo que quitas todos los costes o sea aquí da igual lo que te pilles simplemente pagas una coña por una tara y pa'lante o sea volvemos a lo que decíamos antes o sea yo creo que es una de las partes sinceramente más divertidas dentro de la diversión de fanhunter o sea las coñas y taras y tú has me ha dado esa sensación de decir no 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 es que he tirado para que os infléis a coñas y taras bueno hasta el máximo que creo que son tres coñas y dos taras voy de memoria ¿eh? otra vez sí vale vale digo pero parece que has vuelto a insistir en eso no mira ni cuestan puntos la primera coña gratis y luego ya sí que me tienes que pagar una tara por una coña pero me da esa sensación otra vez de de no sé si ibas por ahí de saber dónde está la diversión una de las diversiones de fanhunter y potenciarla aún más aparte poniendo mejorando las coñas y taras o trayendo algunas de mis passion quitando otras mezclando un poco sí a ver esto fue aquí hubo dos cosas hubo por un lado quitarle peso o farragosidad innecesaria de reglas porque quería que el juego respirara más en algunos en algunos aspectos que fuera más sencillo más elegante etcétera y luego también o sea yo fusilé descaradamente para esta sección en el savage worlds que me parece que es me parece que es me parece que el fanhunter tendría que tener el reglamento de savage worlds directamente es cojonudo en lo que estás diciendo y Beria te lo hace en un momento que hablamos con él hace poco bueno hay 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 conversaciones entre Debeer y HT porque a mí me gustaría que se hicieran como mínimo unas reglas de conversión entre los dos sistemas porque es que me parece me parece que es como que son familia los dos sistemas entonces fue por un lado eso quitarle peso de reglas a la creación o a la elección de las coñas y las taras y luego también no quería que pasar algo que ocurre en muchos juegos que tienen sistemas de ventajas y desventajas que es que los jugadores se rilan cuando les dices te puedes coger ventajas pero desventajas también y tal uy no no yo no quiero porque ven las desventajas como que les va a caer un piano en la cabeza en la primera sesión de juego y yo quería potenciar todo lo contrario o sea yo quería que los jugadores se animaran en plan no no voy a quemar toda la rueda que pueda con el personaje y al fin y al cabo las taras te putean pero por ejemplo la tara de cenizo se deja claro en plan no mates al personaje por culpa de la tara de cenizo o sea fastidiar en la vida todo lo que puedas pero que siempre saque la cabeza para que le sigas jodiendo vivo y entonces claro se tiene que crear un estado mental en torno a la mesa por el cual todos los jugadores estropeen sus personajes al máximo posible que se cojan todas las taras que les permita el juego y todas las coñas que les permita el juego porque claro cuantas más cosas especiales tengan más posibilidades en ese sentido Fan Hunter no es para jugadores Musking no es para Detritus jugadores Detritus que le gustan afilar el personaje porque yo siempre me recuerdo que en los juegos de rol antiguos en los que había méritos y defectos los defectos siempre te cogías los más tontos Daltonico bien con lo cual realmente era como una bolsa de puntos para gastar pero aquí si me gusta que tengan un 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 efecto divertido un efecto que me dices tú destrózate el personaje empieza ya mal porque a partir de aquí solamente puedes subir tapándote los ojos y corriendo hacia delante disparando que a ver si eres un Munchkin este reglamento es ideal para cogerlo y retorcerlo hasta el máximo y hacerte un personaje super chetado pero no está para nada en el en el espíritu del juego yo me acuerdo de un juego de superhéroes que a mí me gustaba mucho que se llamaba Godlike que eran superhéroes en la segunda guerra mundial que luego tuvo una una versión avanzada que se llamaba Wild Talents y en ese juego los poderes costaban puntos y tal pero tenía varios agujeros y te podías llegar a hacer un personaje que apagara el sol que tuviera un superpoder tan bestia que hiciera así y apagara el sol y entonces los mismos diseñadores te decían hombre sí te puedes hacer este personaje pero tiene puñetera gracia ya me explicarás y Fan Hunter es un poquito lo mismo hazte un personaje con el que te vayas a reír no un personaje super bestia que solucione la aventura en 10 minutos porque pierde es que pierde todo sentido bueno de hecho lo que pasa es que ahí es una de las cosas que yo siempre he dicho de Fan Hunter tanto la primera vez que escribí de él como esta vez que yo creo que lo que sí necesita Fan Hunter es un máster quizás más con capacidad aún de improvisar de lo habitual o sea yo creo que puede jugar cualquiera Fan Hunter porque las reglas son oye dado de 6 las dificultades son estas tiradas adelante pero pero no diré un máster experimentado porque eso me queda muy muy grande pero si alguien con capacidad de improvisar porque Fan Hunter es la improvisación totalmente por eso en esta edición nueva hago hincapié en ceder agencia a los jugadores o sea están las reglas como la de Fan Cineroso o la del influencer o también está plagado de notitas por todo el reglamento lo de lo de el gag tiene preferencia por encima de la trama o sea son son recordatorios de que no se le puede traspasar toda la responsabilidad al animador al máster porque es que es que eso no es Jerry Seinfeld el animador de Fan Hunter no es en plan os voy a hacer un monólogo de humor me pasó algo divertido o viniendo a la partida no es una responsabilidad de toda la mesa y todos los jugadores tienen que participar en que aquello sea divertido entonces el juego en esta nueva edición intenta darles herramientas para que le quiten un poco de peso al máster a la hora de generar estas escenas divertidas que igualmente también ayudas mucho al máster porque tú lo has dicho en otras entrevistas y quiero decirlo aquí también el capítulo 9 perdón el capítulo 8 como arbitra el Fan Hunter es es un extracto de esto es un juego de humor y te voy a explicar cómo hacerlo que la verdad yo digamos después de haber leído muchos manuales puedo decir o sea que bien resumido y luego te he oído decir que eso tú mismo te lo has dicho a ti pero realmente ayudas mucho con ese capítulo sí bueno es que es eso el género de humor para mí es posiblemente el más difícil de hacer bien en juegos de rol entonces quería que como mínimo el que se animara a hacer de máster que siempre es una putada en Fan Hunter en plan al final le toca le toca a uno y los demás parece que son los que se van a divertir entonces arroparlo lo máximo posible o sea que el tío se sintiera o la tía lo suficientemente seguro o segura como para para poder arbitrar el juego sin sin tener la sensación de no lo voy a hacer bien no va a quedar divertido no va a fluir y recordar que en Fan Hunter cabe todo quiero decir cuando cabe todo para que los oyentes se hagan una idea yo he jugado una versión del Señor de los Anillos que se llamaba el Señor de los Tornillos que estaba ambientada en Castilla-La Mancha y Castilla-León afectadas por la pichurrina y todos eran el FOS de manera extraña quiero decir admite todo Fan Hunter realmente es un sistema tan básico permíteme el comentario que es que admite lo que te dé la gana sí, sí a mí el mayor halago que me han hecho con Fan Hunter fue después de la primera edición que mira que era cutre me vino un tío que se lo había comprado y me había dicho no, no es que estábamos esto es absolutamente cierto estábamos jugando la campaña de Role Master joder, madre mía de Role Master a Fan Hunter sí, tío hemos cambiado el reglamento por el de Fan Hunter y estamos jugando fantasía épica por el reglamento de Fan Hunter mira que bien pero al mismo tiempo me pareció un halago porque dije coño, pues mira realmente el juego es flexible si permite una cosa yo no me la había planteado pero si permite hacer esto bueno, además estamos ahora en una época en la que los juegos de Role a no ser que estén las reglas estén muy incrustadas en el universo no sé qué decir un Pathfinder o un D&D o yo que sé un Chulo que están como muy asimiladas al este suelen ser muy genéricas y suelen ser muy fáciles tú mismo lo has dicho el PBTA los sistemas de Fate o ahora que se están imponiendo más los de los sandbox son reglas muy sencillas que dices ¿por qué no utilizo esto para otra cosa? sí, sí los PBTA de hecho todos es como si fueran suplementos de todos tú te compras un PBTA te lo lees y cuando te compras el siguiente te tienes que leer las diferencias y ya sabes jugar y de hecho puedes mezclarlos son absolutamente dúctiles o sea que sí en este aspecto es una cosa muy de los juegos de Role modernos ¿taco? no yo sobre todo para un poco última cosa para al menos de las que quería comentar de las que tenía apuntadas sobre todo para los que venimos de la anterior edición y con esto que decíamos de que has buscado todavía hacerlo más épico que incluso has puesto un atributo bueno perdón no un atributo una habilidad especial de parada para aparte de la defensa de que todos estábamos acostumbrados para dar más opciones aún a la supervivencia de los personajes o sea para motivar aún más el atreverse de los personajes que eso lo he mirado también y no estaba en las anteriores ediciones no esto es una fusilada directa de Savage Worlds es raro yo te lo digo me extraña pero aquí la intención era doble por un lado era agilizar los combates todavía más porque a mí me obsesionaba el rollo de que las tiradas en realidad tú te puedes hacer una tirada de fanjantes te puedes estar dos minutos tirando dados mientras te vayan saliendo seises entonces agilizar un poquito el combate eliminando un cálculo y que hubiera un factor que ya fuera ¿qué parada tienes? tanto pues necesito tanto para impactarte y fuera por un lado esto y por el otro no me acuerdo que iba a decir ahora te lo comento me ha ido la cabeza no pero bueno a mí me parece una solución porque además con eso a nivel de mecánica te crujes todo lo que dan las habilidades de impacto de las armas cuerpo a cuerpo sobre todo y que también agiliza lo que dices tú que al final lo ves todo más rápido y que pega aún más al menos cuando lo lees pega aún más con Fan Hunter y de no mira aquí no voy a estar tres horas calculando el otro factor que iba a decir es para potenciar un poco más bueno lo que tú has dicho la supervivencia de los personajes porque haciendo pruebas de juego y tal en combate sí que me di cuenta que que una aventura con tres o cuatro combates muy seguidos puede ser una escabechina para los personajes pues meterles ese factor les da un poquito más de capacidad de supervivencia bueno todo eso cuando lo pruebe ya te ya te estalcaremos por twitter porque la verdad es que yo me lo he leído para probarlo a ver si suena a ver si cogen yo creo creo que es la policía papal que nos ha nos ha encontrado exacto estáis arrestados hay que pagarles por una sirena mejor es la policía papal vamos de ese teléfono te enteras seguro ahora que no está Cells mira ya he venido iba a aprovechar para sacarte un poco los colores de Cells Chema como sería el personaje de Cells Piñol en una ficha de Fan Hunter no vale decir y vamos y vamos a hacer una cosa te vamos a prohibir ya el fanzineroso porque es que sería como lo super evidente o sea que tipo de que tipo de ficha tendría Cells a ver yo creo que sería un fan o sea un mega fan evidentemente sí porque con la regla de fanboyismo lo que pasa es que la regla de fanboyismo tendría que tener el jugador tendría que poder hablar con el animador para que le permitiera tenerla muy amplia la regla de fanboyismo o sea que fuera como unos conocimientos muy amplios y realmente poder utilizarla para todo porque tiene un conocimiento enciclopédico en cuanto a cómics series películas y toda la pesca entonces posiblemente si yo fuera animador le permitiría que tuviera fanboyismo general pero que el bonificador que le diera fuera un poquito menor para que pudiera utilizar la regla para todo y luego seguramente le cogería alguna tara en plan ¿cómo se dice esto? de la gran cuente hombre archi enemigo se la tienes que poner como tara si archi enemigo si pero la si archi enemigo desde luego pero estaba buscando otra que no encuentro el nombre perdonad no no paranoia paranoia porque el se cree el se cree que sabe dibujar esto podría dar mucho juego sabes con un poquito como un poquito como extremo que se cree que tiene todos los superpoderes mutantes y el tío se lo cree tan fuerte que los tiene en el juego de rol tiene una habilidad especial que no tiene ningún otro personaje y que no es elegible para los jugadores que el tío se cree tan fuerte que es mutante marvel que realmente a base de fuerza mental es capaz de generar esos superpoderes pues a base de fuerza mental se ha creado toda una carrera como dibujante y eso tendría que tener un reflejo y Cels ¿cuál es la ficha de Chema? prohibimos prohibimos también el fancineroso es que el fancineroso para autores es como demasiado evidente mira yo lo yo lo esto es porque lo conozco yo como persona si yo lo tuviera que meter en el mundo de fancate le metería de mergenario mergenario total ¿por qué? porque yo lo veo como un personaje de los perros de la guerra o película también viejuna o película no voy a decir los mercenarios pero voy a decir los perros de la guerra adaptación aquella de la novela de William Friedkin Frederick Forsyth Frederick Forsyth perdón me equivoco la alternativa el diablo chacal Frederick Forsyth ¿por qué? porque además él tiene carácter de mercenario o sea es un tío que aparte de los sacarlo de la cueva con el efecto Firefox pues tiene el efecto perros de la guerra que es decirle su misión es recuperar un juego de rol hacerlo mucho mejor mucho más gordo mucho más actual de lo que usted ya logró hace años ¿no? y el tío pues tiene que ir de un lado a otro como hacen los mercenarios agorrando cosas referentes y tal para construir lo que ha hecho para armar la bomba o para armar en el mundo de fanhunter bueno es que el arquetipo el mercenario escabe con su fusil él sería más Ridley Scott ¿no? bueno quiero que sepas que creemos que en el negocio de fanhunter las sirenas de los fanhunter suenan como tu teléfono estoy en oficina y en un despacho con mi mujer y han sonado los dos teléfonos te rodaba uno y sonaba el otro bueno pues pues te digo pues te digo que en el mundo de fanhunter a partir de ahora suenan como los teléfonos de la oficina de hacer piñón en las sirenas de los fanhunter en fin vamos ya encarando un poco el final y vienen estas preguntas chorras como la acabamos de hacer y me gustaría saber con qué grupo de famosos y famosetes haríais una partida de de fanhunter siempre siempre quiero pensar que de buen rollo es decir ¿invitaría a este presidente? nos olvidamos de política un rato largo que yo ya estoy un poquito saturate y me gustaría con qué grupo de personas de cualquier cosa haríais una partida de fanhunter yo yo bueno tenemos tenemos la oferta como os comentaba antes no sé si era off o era dentro ya que tenemos cuatro opciones diferentes cuatro propuestas diferentes para hacer partida ¿vale? desde cuatro instituciones bastante grandes partida quiere decir partida física transmitida online incluso con tres o cuatro cámaras ¿vale? o sea ya hiper prof entonces puede ser real que lo vamos a hacer y que una de las partidas sería con gente pues más o menos VIP a ver qué decirte hoy me ha contestado por Twitter Alex de la Iglesia que ha recibido el juego que le ha molado a Alex de la Iglesia yo lo pondría en la en la partida y yo la complementaría es que claro yo tengo muchas ganas de jugar con una gente que me encanta que soy muy fan de ellos y que también son super VIPs que son Joan Trezza en la partida Andrés Palomino en esa partida también ¿vale? Lauriel del Bosque ¿vale? también la pondría en esa partida y Sergio Morán ¿vale? también ese es el grupo ¿dónde tenemos que filmar? pero ese grupo es el grupo de webcomiqueros es decir todos esos VIPs webcomiqueros VIPs es decir que sí molaría claro entonces claro hombre también me gustaría poner en cola a Nacho Nigalondo y que también se unirá a ellos también pero no sé a ver Chema ¿qué dices? su grupo fan con Sergio no no yo soy yo soy muy poco mitómano para estas cosas yo todos los que dice Sergio me parecen bien a mí si me preguntas a mí me hacía ilusión una cosa mucho más modesta que es arbitrar es una partida a a a los tres chalaos con los que hago el podcast de Kerry Colmambo porque porque ha salido varias veces oyentes que nos han pedido que les arbitre una partida de rol y cada vez que alguien lo dice se ponen a sudar porque me tienen un miedo no sé que se creen que les voy a hacer y miran para otro lado sueltan risitas nerviosas entonces sería como una meta desbloqueada conseguir convencerles mira la respuesta polite ha venido por parte de Chema lo cual es la sorpresa pero yo pero yo estoy yo estoy muy de acuerdo con Cels a mí si me gustaría con Nacho Vigalondo sería una partida impresionante y con ay por favor ay con aler de la iglesia yo desde descubrí bueno yo sabía que era fan de Tulu de Chulu o como lo queráis decir pero nunca pero nunca imaginé insisto que esto son cosas de de ignorancia porque luego descubres que son gente normal como tú pero que era jugador de rol y que le gustan los jugadores de rol y si me gustaría también ver arbitrar jugar con con alers de la iglesia que tiene que ser una de las personas que que además para este juego que es la imaginación al poder debería de deberían de dar la la solución más alocada del del mundo decirlo lo que debíamos hacer es clonar a Chema para tener 50.000 masters como él que tropas imperiales y que mierdas 50.000 masters vestido de blanco arbitrando 50.000 partidas a la vez ay ay pero hay muchos masters por ahí buenos y de calidad de hecho ahora están hay mucha gente que está despuntando que está empezando ya a arbitrar no lo digo por mí porque yo ya yo ya con lo que ocupo no pongo más circa no más pistas al circo pero vamos tú ya has despuntado no no taco tío yo llego un momento en el que tengo que escoger entre respirar o arbitrar y no me da ya la vida de verdad y pero que hay mucha gente muy válida ahora mismo y no estoy diciendo de menos a Chema que evidentemente la medallita el logro de la Playstation sería una partida con Chema he sentado cátedra y es posible y es posible que también si las tiendas quieren cuando hagamos la turné o cuando haga la turné o si las tenemos por separado lo que sea se monte alguna mini alguna mini y nada quizás no sea evidentemente una campaña no puede ser una partida quizás tampoco pero una escenita sí que la podamos montar como hicimos con el Warfare allí en Madrid bueno yo por mi parte no es que no tenga muchas cosas es que podríamos estar aquí horas y no sé taco tú si tienes algo más en el tintero no yo por un poco lo último porque habíais hablado un poco de lo de lo siguiente y para finalizar porque habíais hablado que teníais dos semanas después si no me equivoco que es este suplemento de cuatro aventuras y no sé qué más pensáis más allá ahora que todo el mundo está caliente que bueno que os han desaparecido la la primera hornada y ya habéis enviado la segunda y ya está todo el mundo comprando la segunda ¿qué pensáis? ya supongo que de cara ha pasado el verano para seguir con la línea bueno pues las dos expansiones más claras que están semi programadas y que parece que van a ser esas a no ser que cambiemos mucho de idea son el expansion kit por un lado que en principio será una caja que llevará un montón de material llevará las pantallas llevará un libreto lo que he dicho antes con un montón de reglas experimentales y las tablas de comida rápida etcétera llevará una o dos aventuras ya veremos en principio una pero es posible que lleve dos llevará también unos mazos de cartas para para improvisar partidas de fanhunter que buen porque claro yo es que estoy no obsesionado pero sí que preocupado hasta cierto punto con el hecho de que la gente no encuentre barreras para ponerse a jugar a fanhunter y una de las barreras es que improvisar aventuras no a todo el mundo se le da bien entonces este mazo sería como una herramienta para facilitarte eso luego también llevará el típico taco de hojas de personaje a color que se podrán ir arrancando para que los jugadores las usen y ya no sé si llevará unos dados especiales o algo así esto hay que hablarlo con Debir porque el tema ya sube mucho el coste pero en general será una caja llena de mierda buena y después de eso ya lo siguiente que hemos hablado que es como una especie de deuda pendiente que yo me quiero quitar de encima es un omnibus una antología que se llamaría Fan Hunter Classics por ejemplo que llevará todas las aventuras todas las aventuras oficiales de la edición anterior del juego hostia si todas incluyendo la aventura original que iba en el Expansion Kit todos los Barnacy Details el Operation Annihilate y la campaña Spanish Show Spanish Show hostia eso si que me molaría todo todo porque porque me parece que no es tanto volumen de texto cuando lo pones todo junto y desplegado teniendo en cuenta como redactábamos los suplementos que eran el texto a una columna y con tamaño de letra muy grande y tal aunque creo que el Spanish Show ya se hizo a dos columnas pero bueno me da la sensación de que para hacer un tocho gordito similar al juego habría que meterlo todo y a mí me gustaría que hubieran la estantería dos libros de tapadura sabes igual de cookies y tal complementándose uno al otro yo como el coleccionista te lo agradecería porque el Spanish Show creo que es el lo jugué en su día pero creo que es imposible de encontrar vamos yo lo dejé en su día y se perdió por aquellas cosas que pasan cuando dejas cosas pero que además estaba muy bien porque hacía una cosa que le faltaba a Fan Hunter que ahora en esta edición es verdad que lo mejoráis un poco que es sacar a la gente de Barnard City que aquí también lo hacéis porque aquí también dais líneas de sitios más allá de Barnard City y lo que hacía era pues eso Spanish Show una vuelta por toda España para ver realmente que hay en cada parte sí pues eso serían los y luego no lo he comentado porque se me ha olvidado en otras entrevistas pero comento aquí en primicia un suplemento que a mí me haría mucha ilusión hacer porque es una cosa que ya estaba planificada para la edición anterior y nunca se llegó a hacer sería hacer el Codex Papalis o sea un suplemento para llevar Fan Hunters y Makutes en partida darle la vuelta explicar yo me acuerdo mucho de un libro de Star Wars que era La Guía del Imperio de la primera edición del juego que yo para mí está en el top 3 de los mejores suplementos de rol que se han hecho nunca o sea abrir aquello y ver cómo estaban organizados los regimientos de Stormtroopers qué cabía dentro de un destructor imperial o sea a mí me parecía la hostia que el libro entonces hacer algo parecido para Fan Hunter explicando cómo funcionan los cuerpos de Fan Hunters y Makutes a nivel regimental explicar la historia explicar los diferentes tipos de Fan Hunters especializados y que luego los jugadores se pudieran hacer Fan Hunters y jugar partidas haciendo de los malos esto a mí me parecería me parecería crema lúdica sí, sí pues a mí me la acabas de vender a mí me la han vendido a la que ha dicho el nombre ¿sabes? que es que el Codex Papalis es Warhammer o Total no Warhammer totalmente ahí los cachondeos con Warhammer 40.000 serían constantes ya ya soy consciente de ello y es que me acabo de me acabo de me acabo de de una idea esto es Ideas Locas para el podcast para ese posible podcast del Codex Papalis que sería hablar con la voz de Horus y que el cornetín de Gondor se transformará durante una durante unos unas horas en en la voz del Papa en la voz de Alejo muchas gracias no sé si tenéis que si queréis decir algo más no sé si queréis terminar con alguna primicia más porque nos hemos forrado muchas gracias Cels por tu tiempo Chema un placer conocerte porque a Cels ya le conocía igualmente y yo me lo he pasado muy bien en este en este rato que hemos estado esperamos más narizones esperamos más Fan Hunters y nos vemos en la próxima venga gracias a Cels a Cels